Imagina que vas a la plaza comercial, entras a una tienda y te ofrecen un crédito revolvente. Tú no sabes ni siquiera qué es eso pero te avergüenza preguntar. Lo que te importa es que te están diciendo que con él se te hará más fácil comprar. Y lo terminas aceptando. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y hoy vengo a responder esa pregunta que te ahorraste en la tienda pero puede que vengas y le preguntes a Google o YouTube. Vamos simple y directo. En un crédito tradicional te prestan el dinero, fijan cobros mensuales, tú los pagas puntualmente y cuando cubres la totalidad del adeudo, fin, se da por terminado el crédito. Por otro lado tenemos un crédito revolvente que es uno que no tiene un final determinado. Sin prestarte el dinero se pone una cantidad máxima a tu disposición para que puedas ocupar cuando y tanto como te plazca. La mitad del 80%, un 10% de la semana, no ocuparla, vamos, hacer con ella lo que se te dé la gana pero siempre teniendo en mente que ese no es dinero extra, es dinero que tendrás que pagar en un futuro y que una vez que pagas lo que ocupaste puedes volver a pedir prestado. Creo que se entiende más fácil con un ejemplo. Digamos que el banco o tienda departamental pone a tu disposición mil pesos. Tú te decides ocupar 400 de esos para unos zapatos. De los mil que tenías, como ya ocupaste 400, ahora tienes disponible 600. Sigue el mes y luego pagas 200 pesos de la luz con el crédito revolvente. Y de los 600 disponibles, ahora ya solo te quedan 400 para usar. Llega el final del mes y si sumamos tú ocupaste 600 pesos, eso es tu deuda. Digamos que pagas 300. Como esos 300 ya los has devuelto, se vuelven a sumar a la cantidad a tu disposición, los 400. Quedan 700 disponibles para que puedas ocupar al siguiente mes. Y así conforme pagues o dispongas de él, la cantidad disponible seguirá aumentando o bajando. Si es que tú decides aprovechar el dinero disponible. La idea es que nunca puedes superar el límite de la cantidad disponible y que solo te cobren intereses sobre lo que tú sí quedaste a deber. En nuestro ejemplo de los 600 de deuda, como pagaste 300 y quedamos con 300 de deuda, pues solo sobre esos últimos 300 se te aplicarán intereses. El ejemplo más común de un crédito revolvente son las tarjetas de crédito, por eso es tan tan importante que te familiarices con él. Y además también porque tiene muchísimas ventajas respecto a un crédito tradicional, pero solo si lo sabes utilizar. Las ventajas se pueden resumir en una palabra y es flexibilidad. Puedes ocupar lo que quieras de tu línea de crédito. La mitad de un porcentaje elevado, no ocuparla en absoluto y si pagas a tiempo tus intereses son cero. Y si quieres todavía más dinero, basta con pagar lo que ya has ocupado y listo. Tienes más dinero a tu disposición sin necesidad de solicitar otro préstamo, como sí tendrías que hacer si quieres más dinero en un crédito más tradicional. E incluso basado en tu comportamiento, tu banco o institución puede ofrecerte hasta ampliar la línea de crédito, es decir, poner más a tu disposición. Pero claro, todo lo anterior es sabiendo cómo funciona y cómo aprovecharlo. El lado feo de este tipo de créditos es que en el momento en que la gente lo entiende mal o malinterpreta y cree que es dinero extra, gasta de más o tarda en pagarlo. Imagínate que en un crédito tradicional te cobran 10 o 20% de interés al año, y en un revolvente pueden cobrarte un 70 o 90% al año. Así que en el momento en que se te va solo un pago o abusas, pues quedas en jaque muy rápidamente. Realmente esto no es nada complicado y si lo entiendes tienes acceso a una de las herramientas más útiles en las finanzas personales. ¿Qué otras dudas tienes sobre este tipo de crédito? No olvides compartirlas por favor en los comentarios. Muchas gracias por tu apoyo, tu atención. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!